Oeste de la ciudad capital de todos los riojanos, estamos asistiendo a la urbanización del tránsito en virtud de que las baladuras de techo, las caídas de postes, las caídas de paredes, las caídas de tanques de agua, es como que están siendo asistidas por los organismos correspondientes. Me toca ahora acompañar a la gente de Defensa Civil que está haciendo el retiro de los grandes árboles que interrumpen la libre transitabilidad urbana y el espacio público de la ciudad capital de la rioja. Cabe aclarar que ratifican desde el aeropuerto que hoy y mañana es posible tormenta con también que continúan los vientos fuertes, por lo que volvemos a pedir cuidados con las tapas de los tanques, cuidados con los techos, reforcemos en vigilia los árboles de gran porte, tenemos cuidado de no salir de la casa si no es necesario, tenemos una posible tormenta en los sellos en este momento, enhorabuena, llueven arriba del dique, no hace falta, en definitiva, estamos al lado donde la gente nos necesita. Esto va a llevar un tiempo, ¿no?, para dejar en condiciones. Sí, pero no es para tanto. Fue la naturaleza muy benévola con la riojana y con la riojana. Fue un viento que sopló desde las 19.30 hasta las 22.30, con ráfago de hasta 120 kilómetros por hora. Esta es la consecuencia de tomar un gran porte caído. Pero gracias a Dios no hay que lamentar víctimas. Gracias a Dios no hay que lamentar víctimas. La ciudad se bancó, la ciudad estructura de servicio, estamos en todos lados, pero no se quiere. En 9 de 11 estamos trabajando a las 24 horas, defensa civil, bomberos, policías, porque cualquier emergencia que tenga la gente, esperamos la comunicación telefónica. ¿Una tapia se volteó el viento, no?, ¿pudo ser eso? Varias tapias volteó el viento, varios tanques de agua volteó el viento, varios chanchitos precarios de los 27 asentamientos se sopló fuerte el viento, ahí estamos haciendo. Ahora, evacuados, ¿cuántas personas, cuántas familias son? Hasta las 6 de la mañana eran solamente 3 familias que están evacuadas en el albergue del Polideportivo de Vargas. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias a Dios.